Neville Goddard 9 de septiembre de 1968 Estados eternos. Siéntate tranquilamente y pregúntate quién eres, dónde estás y qué eres. Tus respuestas revelarán tu estado de conciencia, tu cuerpo de creencia. Pablo dijo, no miramos a las cosas exteriores, sino a las cosas no vistas, porque las cosas exteriores son transitorias, pero las cosas no vistas son eternas. Tus creencias vistas por el místico se personifican. Forman un estado que controla completamente tu comportamiento. Cualquier modificación dentro de tu cuerpo de creencia resultará en un cambio en tu mundo exterior. Blake nos dice, eternidad existe y todas las cosas en la eternidad independientes de la creación, que fue un acto de misericordia. Por esto verás que no considero ni a los justos ni a los malvados estar en un estado supremo, sino que cada uno de ellos son estados del sueño en el que el alma puede caer en sus sueños mortales de bien y mal cuando deja el paraíso siguiendo a la serpiente. Ahora Blake usa la palabra misericordia, sólo como uno que ve que los estados son eternos, que en la misericordia de Dios él creó todas las cosas, no sólo unas pocas, de modo que cualquier situación que se pueda concebir, ya existe en la eternidad. Cuando Blake dijo, la eternidad existe y todas las cosas en la eternidad independientes de la creación que fue un acto de misericordia, quiso decir que todo lo que ves está muerto, parte de la estructura eterna del universo. Tú eres su poder operante. Cuando entras en una escena, se anima. Luego te pierdes en tu propia animación y piensas que es independiente de tu percepción. Mirándolo, no puedes creer que estás causando la animación, pero lo estás. Tú y yo somos almas vivientes enterradas en un mundo de muerte. Estamos destinados a ser espíritus dadores de vida a través de un acto de misericordia, pero hasta ese momento animamos lo que percibimos. Cuestionándose a sí mismo, Blake pregunta, oh hombre miserable que soy, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Puedo decirte, ningún poder terrenal puede hacerlo, sólo Dios. Pedro nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia hemos renacido a una esperanza viva a través de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Esto es cierto, pues sólo por el acto de gran misericordia de Dios podemos nacer de nuevo. Ahora sepultado en un mundo de muerte eterna, estás animando formas muertas, creyendo que son independientes de tu percepción de ellas. Esto continuarás haciendo hasta que la gran misericordia de Dios despierte a Jesucristo dentro de ti. Si Cristo no estuviera sepultado en ti, no podría despertar en ti, y si Él no está en ti, no podría emerger de ti. Por lo tanto, como Pablo, llevas en tu cuerpo la muerte de Jesús. Es la tumba en la que estás sepultado. Su despertar te libera de un cuerpo de muerte, pero hasta ese momento debes vivir en, y ajustarte al, cuerpo muerto que llevas. Ahora, hasta que nazcas de lo alto, operas el poder que da vida a este mundo. Porque el mundo es un sueño lleno de escenarios muertos, mientras que tú eres proteo. Al entrar en la escena, haces que las partes cobren vida. Sin saber esto, piensas que hay otros, y luchas contra las sombras de tu propio ser. Todas las cosas existen en la imaginación humana, y todos los fenómenos son producidos únicamente por la imaginación. Donde no hay imaginación, todo desaparece. Si ahora hay escasez en tu mundo, y dejas de ser consciente de ella imaginando abundancia, la escasez desaparece, por lo tanto, cualquier modificación en tu cuerpo de creencia causará un cambio en tu vida. Ahora incrustado en la muerte, resucitamos a la vida por el acto de misericordia. La Escritura llama a esta transformación Jesucristo, pues es el quien está sepultado en nosotros, y cuando despierta y se levanta, nacemos de lo alto, liberándonos así de este cuerpo de muerte. Hasta ese momento en el tiempo puedes entrar en un estado, participar de él y pasar a otro. Así es como se hace. Aunque vivo aquí en Los Ángeles, deseo estar en la ciudad de Nueva York. Mientras estoy acostado en mi cama esta noche, cierro mis ojos físicos a la habitación que me rodea y asumo que estoy en la ciudad de Nueva York. Luego me hago estas preguntas, si ahora estuviera en la ciudad de Nueva York, ¿qué vería? ¿Pensaría en Los Ángeles como a tres mil millas al oeste de mí? ¿Dónde están mis amigos y seres queridos? ¿Cómo están mis finanzas ahora que estoy aquí? Luego respondería cuidadosamente estas preguntas y me dormiría en la ciudad de Nueva York. Ahora una suposición es un acto de fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Por fe entendemos que el mundo fue creado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de cosas que no aparecen. Alguien que mirara mi cuerpo físico me vería durmiendo en Los Ángeles, pero yo estaría durmiendo en la ciudad de Nueva York, pues soy toda imaginación y debo estar donde me imagino estar. Con esta acción me estoy ajustando imaginativamente a un estado que deseo realizar objetivamente. Y si he imaginado con convicción, dándole a la ciudad de Nueva York toda la vívida realidad sensorial, las cosas comenzarán inmediatamente a suceder para obligarme a hacer el viaje. Ya no imagino a la ligera, porque ahora sé que todo acto imaginativo se hará realidad. Cuando me topé por primera vez con este principio, pensé que era estúpido. La idea de que la imaginación crea la realidad era un sinsentido. ¿Cómo podría alguien creer algo a la existencia sin ninguna evidencia externa que lo respalde? ¿Cómo podría cualquier acto imaginativo ser el hecho causante que se funde y proyecta a sí mismo? Aunque no creía que pudiera, imaginé y obtuve lo que no quería. Así que te familiarizo ahora con lo que sé sobre este principio de imaginación y te llevo a tu elección y su riesgo. Siempre hay un riesgo, pues es posible que no quieras lo que has imaginado después de obtenerlo, así que te advierto que elijas sabiamente. ¿Sabes lo que quieres de la vida? Puede ser lo que quieras ser si sabes quién eres. Comienza con la premisa, soy toda imaginación y paso por estados, porque la eternidad, todas las cosas, existe ahora. Habiendo experimentado un estado y movido a otro, puedes pensar que el estado anterior ha dejado de ser, pero todos los estados son eternos, permanecen para siempre. Como el viajero mental que eres, pasas por estados ya sea consciente o inconscientemente, pero tu identidad individual es para siempre. Ya seas rico o pobre, conservas la misma identidad individual cuando te mueves de un estado a otro. Si no estás alerta, puedes ser persuadido por la prensa, la televisión o la radio para cambiar tu concepto de ti mismo y moverte inconscientemente a un estado indeseable. Puedes moverte a muchos estados y desempeñar muchos papeles, pero como el actor, no cambias tu identidad. Cuando eres rico, eres el mismo actor que cuando eres pobre. Estos son solo diferentes papeles que estás desempeñando. Anexionaste tu cuerpo físico para las experiencias que estás teniendo ahora, pero no eres el cuerpo que llevas. Llegará el día en que despertarás a este hecho. Entonces, como proteo, asumirás cualquier forma para el papel que quieras desempeñar. Si se necesita un pez, serás un pez. Si se necesita un hombre, serás un hombre, porque eso es lo que Dios es. Aprende a ajustar tus sentidos a lo que deseas ser. Así como me mudé a la ciudad de Nueva York, puedes moverte al estado de riqueza, fama o cualquier estado que desees. Determina cómo se sentiría y ajusta tu pensamiento asumiendo que lo estás sintiendo ahora. Observa tu mundo mentalmente. Tu nivel actual de hecho objetivo puede ser el mismo que antes, pero en tu imaginación escucha a tus amigos felicitarte por tu buena fortuna. Luego cree en la realidad de esta experiencia no vista. Como Pablo, no mires a las cosas vistas, sino a las cosas no vistas, porque las cosas vistas son temporales, mientras que las cosas no vistas son eternas. Hace doscientos años Blake hizo la declaración, la eternidad existe y todas las cosas en la eternidad, independientes de la creación que fue un acto de misericordia. Hace tres mil años, el autor desconocido de Eclesiastes lo dijo aún más bellamente. No hay nada nuevo bajo el sol. ¿Hay algo de lo que se diga, esto es nuevo? Ya ha sido en los siglos pasados, pero no hay memoria de las cosas por venir, entre aquellos que vendrán después. Este año pasado, uno de nuestros grandes físicos, el profesor Richard Feynman del Caltech, dijo lo mismo, aunque no tan bellamente como Blake o el autor desconocido de Eclesiastes. Esto es lo que dijo el profesor Feynman, toda la historia espacio barra diagonal temporal del mundo está expuesta y solo nos volvemos conscientes de porciones crecientes de ella sucesivamente. Por esto, el profesor Feynman recibió el premio Nobel y quizás 50 mil dólares, mientras que Blake, quien lo vio místicamente y lo registró poéticamente, fue a una tumba de indigentes sin marcar. El profesor Feynman basó su conclusión en su estudio de la desintegración del átomo. Al notar el comportamiento peculiar de un pequeño positrón cuando se coloca en un fluido, se dio cuenta de que toda la historia espacio barra diagonal tiempo del mundo ya está expuesta, y el hombre solo se vuelve consciente de porciones de ella sucesivamente. He visto lo mismo en visión, y sé que el mundo está muerto. He entrado en una habitación como esta, para descubrir que soy el espíritu que la anima. Al arrestar la actividad en mí que causó que la escena cobrara vida, todo se congeló. La mesera no caminó. Los pájaros no volaron. Los comensales no cenaron. Entonces supe que cuando liberara su actividad en mí, todo y todos continuarían para completar su intención. Liberando mi poder, la mesera completó el servicio, el pájaro voló a la rama del árbol y la hierba comenzó a ondear, mientras la hoja que estaba detenida en el espacio cayó al suelo. Ahora sé que soy el centro del poder creativo. Llegará el día en que tú también despertarás y ejercerás tu poder creativo conscientemente. Ese es nuestro destino, pues todos despertaremos como Dios y usaremos este poder para crear en el verdadero sentido de la palabra. Intenta recordar que no hay límite para el poder creativo de Dios o tu poder de creencia. Persuádete a ti mismo de que las cosas son como deseas que sean. Duerme con esa suposición, ya que es tu acto de fe. Mañana el mundo comenzará a cambiar, para hacer espacio para el manto de tu suposición. Si se necesita una persona o diez mil para ayudar al nacimiento de tu suposición, vendrán. ¿No necesitarás su consentimiento o permiso porque el mundo está muerto y cuál sería el propósito de pedirle a personas muertas que te ayuden? Simplemente sabe lo que quieres, anima la escena y aquellos que desempeñen sus papeles comenzarán a moverse hacia la realización de tu deseo. Inténtalo antes de emitir un juicio sobre ello. Sé que no tiene sentido, pero se probará a sí mismo en la práctica y entonces no importará lo que el mundo piense. Si hay evidencia de algo, realmente importa lo que otra persona piense al respecto. Te ánimo a que lo intentes, pues si lo haces no fallarás. Ahora, entremos en el silencio.